vamos a revisar ahora la línea de las revistas digitales sobre la historia vamos a revisar la revista estudios atacameños de la universidad católica del norte está realizado vamos a ver aquí información sobre la revista está realizado por el instituto de investigación arqueológica y museo de la universidad católica del norte san pedro de atacama y esta editorial cuenta con el equipo editorial cuyo editora principal editora general en marina weinberg del instituto de investigación arqueológicas y museo universidad católica del norte un editor senior que el autor núñez gran gran investigador muy muy conocido desde el instituto del mismo instituto y esta es la editora de arqueología de la sección de arqueología elena horta de carlotes o tricayotis y verónica lema una horta de tricayotis es de la misma universidad católica del norte y verónica lema es de la del consejo nacional de investigación científica y técnica de buenos aires y son las editoras de arqueología los editores de antropología está alejandro garces del mismo instituto de la universidad católica del norte y la editora general martina weinberg además también están los editores de historia que se encargan de analizar la parte de historia que son carlos chape del mismo instituto y el doctor damir galas mandakovich fernández que es del instituto y que vimos en otra revista como autor de una obra me parece que era con respecto a los afrodescendientes bueno y hay un edito y un editor de bioantropología que es marc jupe de la ohio state university y que también es parte del instituto de investigación arqueológica y museo de la universidad católica del norte acá tenemos un largo comité editorial asociado y la mayoría son doctores y luego de eso tenemos ahí la gestora producción editorial etcétera entonces nos vamos a la publicación actual y la publicación actual corresponde al volumen 69 del año 2023 que es el publicado el 5 el 9 de mayo del 2023 así que habrá que esperar hasta mayo tal vez del próximo año de este año 2014 2024 para saber que es que lo trae nuevo pero lo que trae esta edición del de mayo del 2023 es lo primero en antropología la sección de antropología viene un artículo que se llama la cultura y sus espacios de expresión un estudio etnográfico de controversias y conciliaciones en la conad y está escrito por cristian pacheco wakefield y febian le bon le bon ya además de eso viene un artículo que se instaló el diablo en el salar de la organización de atacameñas se consiste se trata de organización atacameñas agua y minería del litio en el salar de altacama ahí tal vez al final diablo con respecto al a la industria minera mauricio lorca manuel olivera ingrid garces y sigue en este artículo sería calaguaya sociedad anónima la creación de los calaguaya 1532-2008 un acercamiento histórico relacional y comparativo está escrito por eva fischer el cine de roberto gerstmann una construcción visual de chile de mediados del siglo 20 escrito por maría paz bajas y risar margarita alvarado pérez felipe maturana díaz ignacio hamilke michael mesoamérica y antes un debate necesario sobre ahora áreas de investigación que está escrito por clementina badcock y alejandra ramos sexualidad y ero y homo 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 erotismo en jóvenes varones del extremo norte de chile ana maría carrasco esto es súper importante porque en el extremo norte de chile hay una visión muy muy católica evangélica en la sociedad del norte entonces la sexualidad y el humorismo está muy fuerte choca muy fuerte con la sociedad con la cultura de la sociedad del norte pero la legitimidad de los embarados asentados rurales y relación con el estado en comunidades quiero cusco perú mil 920 o sea de 2020 está escrito por guillermo salas y las tasas de trueque en la cara va en las caravanas de la puna de argentina reflexiones sobre su continuidad y cambios no saben lo que ha cambiado lo que ha permanecido en el tiempo con respecto a esto está escrito por sebastián humberto abeledo luego en la sección de arte de arqueología vienen estilos arfareros del periodo tardío en el norte oeste argentino cerámica de loma lántico valle del cajón catamarca está escrito por fabi maría fabiana bugliani y sofía fernanda sancha las transformaciones del culto una opción a una aproximación a las prácticas rituales bajo el control inca en el valle de calchaqui norte provincia salta argentina está está escrito por maximiliano de ello articulaciones entre registros arqueológicos e históricos para la investigación de una estancia tardo colonial de la puna huijui argentina esto está escrito por marco nicolás yusta y carlos ignacio angiorama vemos bastante contenido sobre el norte de argentina luego sigue de esto si de primera tendencia del registro de raspadores líticos en el curso medio del arroyo salado provincia río negro argentina distribución materias primas estudio tecno morfológico y tafonomía esto está escrito por jimena alberti eugé y eugenia carranza el camino del inca en el salar de asco tan esto está escrito por un famoso rubén steve ulises cárdenas y juan carlos cerda córdoba mundos aldeanos el valle de la ciénaga en la larga duración ducumán argentina está escrito por valeria flan franco salvi julian salazar jordi lópez lillo agustina vázquez fiora fiorani y julio montegú migración de los andes del sur evidencia preliminar por una comunidad de diáspora agua el de la diáspora aguada en el valle de calin gangsta san juan argentina esto está escrito por eric marsh una tradición y dos estilos de tabletas paralucinógenos en el intercambio ritual de los andes circunpuneños mil mil 400 después de cristo esto está escrito por elena horta tricayotis ese apellido lo leímos antes creo que es de la editoras vamos con historia los indios comunistas sólo han generado daños y reclamos injustos anticomunismo racismo conflictos laborales en la termoeléctrica de la mina de chukicamata tu copia chile 1948 1958 esto está investigado y escrito por damir galas mandakovich las alianzas conyugales mapuche una resistencia socio familiar a la imposición del modelo cristiano esto está escrito por pablo larage herrera realistas patriotas y mestizos el cuano y las copaderas de tuer de tarapacá durante las guerras de independencia wiki interesante tema esto está escrito por también los chávez y tamara sánchez álvarez tres proyectos de identidad indígena de la provincia de chiloé chile siglo 21 está creo que está mal estos o si estará bien a ver veamos con el artículo siglo 21 sí siglo 21 siglo 21 siglo 18 no sé por qué estará entre en reverso de la intención étnica al corporal al corporativismo monárquico de la invención étnica al corporativismo monárquico esto está escrito por tomás catipillán jornaleros costuras costureras y pastores tierra y trabajo indígena en buenos aires partido 25 de mayo 1860 1900 está escrito por luciano literas la economía indígena en el circuito mercantil en la atacama boliviana de mediados del siglo 19 qué difícil el artículo es esto está escrito por hans gundermann y carlos maría chape chape el triunfo de la rebelión civilista y regionalista de antofagasta contra la dictadura militar de 1932 esto está escrito por josé antonio gonzález pizarro ojeitos arqueológicos y personas en exposición otros culturales en ferias internacionales argentina en la luisiana por ches exposición doctora geraldine a cruz man serán estas posiciones humanas que se hacían a fines del siglo 19 1890 que se llaman indígenas para exponerlo allá en él en el mundo en europa a ver siguiente la sociedad calvarino trayectoria de una organización mapuche en santiago 1932-1979 esto está escrito por enrique antileo baeza y por último en la sección de bioantropología patologías congénicas y defectos del desarrollo en poblaciones arqueológicas de la costa esértica antofagasta reflexiones sobre su origen a partir de casos de estudio ya que hay un gran grupo de investigadores que es el pedro es primero pedro manuel andrade concelo huerta monserrat araneda digo salazar josefina urrea navarrete víctor martínez manuel escobar maldonado y vice ministro castro fallecido eso significa esa crucecita que falleció me interesa ver cómo la estructura interna de los del artículo así que voy a seleccionar uno que me haya traído la atención que fue el de este de acá de las tabletas tabletas para alucinar que no es capaz que hayan fotos y vamos a realizarlo entonces acá tiene el artículo las citas pero había una forma de descargar el pdf acá está y acá tenemos 38 páginas ya miren aquí vemos una estructura aún que una una banda azul en amarillo con línea amarilla estoy acá una tipografía con serifa y universidad católica del norte ocupando entonces los mismos colores del logo se ocupó con esta banda aquí vemos unos hiperlinks universidad católica del norte ahí viene una u acá hay una flecha que indica hacia el norte pero hay una cruz porque porque la universidad católica católica una cruz entonces esto corresponde a la sección de arqueología y aquí tenemos a la autora que es elena tricalotis vemos acá el resumen del abstract en inglés también la introducción a miren acá tenemos la foto el mapa hay una tabla para para consumir alucinógenos de parte de los indígenas en la paz acá tenemos algunas encontradas en algunas partes del norte argentino del sur de bolivia recuerdo haber leído en algún momento en un autor que decía que antes de que llegaron los españoles no había un problema con los diaguita y con los aconcagua y que los aconcagua habían hecho unas prohibiciones porque el consumo de drogas había sido muy alto en los jóvenes en la antes de los españoles entonces qué pasaba que consumían drogas los jóvenes y que eran como obviamente adictos y el consumo que hacían ellos era como a través de este tipo de tablilla consumían drogas y después se ponían en el suelo de boca abajo acostado en el suelo boca abajo y ahí empezaban a sufrir los efectos de las drogas a sufrir no sé si a sufrirlo pero a le hacían efecto a las drogas y decían que gritaban en el suelo se acostaron en el suelo para no hacer estupideces caminando corriendo alguna parte golpeándose con algo entonces claro era muy fuerte el impacto que tuvo la droga en él no me acuerdo cuál es la fuente lo que estoy diciendo pero decía eso y que antes de que llegaron los españoles que eso se había prohibido eso fue todo espero que estén muy bien adiós